y se muda el prostíbulo con un play a enseñarle como matar vampiros aquí hasta la estaca con esta digamos que ella es la vampira ya va a clavarse en el corazón imagínemos pero como son duros de matar repetidas veces hay que estarles exclamando ya te hecha a veces cuesta se deja en la vida de puto viene Drácula y eventualmente lo vence en combate y lo transforma en vampiro entonces tiene que matarlo a Blade espérate, mata a Yamal a Yamal, si, lo mata, se lo pide así como vencen a este yo ya he visto como matan a los vampiros te tengo que matar chaval lo siento de noche cazaba a vampiros y de día tocaba con rancho López, no era así no, lo siento a mí me va a doler me encanta matar vampiros me voy a dedicar a esto toda mi vida y yo veo que oh demonios todavía está vivo lo mató tres veces tardó media hora entre cada intento pero lo mató yo creo que se hizo el muerto después de la primera se le apagó el cerebro me voy a dedicar a esto me voy a dedicar a esto